La clínica privada Crisol Medical Center, que se encuentra en el distrito de Capitán Miranda, inauguró su planta generadora de oxígeno. Hoy culminamos la entrega de la planta generadora de oxígeno, que ya generalmente se puso en funcionamiento hace aproximadamente un mes, pero con todas las modificaciones, el control minucioso del equipo, el puesta a punto al 100%, entonces hoy día la empresa Caofa S.A. nos entrega la planta generadora de oxígeno a plenitud y en buen funcionamiento. Es una planta generadora de oxígeno que es la mejor de Paraguay, me imagino, porque el nivel y la calidad de pureza del oxígeno es muy buena. Como siempre le digo, yo estudié tres tipos de plantas de oxígeno y es esta la que se adecuó totalmente a los altos estándares que tiene a nivel del mercado internacional. La capacidad misma de la planta es bastante amplia, como dijiste hace rato, no solamente a nivel sur, a nivel país, recibimos hasta pacientes de la capital, porque nosotros estamos con el convenio con el ministerio, es gasto cero, el paciente, su internación, su terapia intensiva dentro del sanatorio es gasto cero, gracias a través del convenio del ministerio de salud y el sanatorio. Además de este gran logro para el ámbito sanitario, Crisol garantiza la atención de primer nivel para todos los pacientes mediante el plantel de profesionales que cuenta en sus filas.